Trabajar en comunidad con todos los representantes de la comunidad, centros educativos, centros sociales, instituciones públicas y privadas. Hay que ponerse la camiseta de la prevención de suicidio y hablar. Destruir ese mito de que de suicidio no se habla por miedo a que se contagie, porque no es así. Y eso ha sucedido en todo el mundo. Se está bajando porque la gente está participando, pero la comunidad está participando más. El suicidio se previene en comunidad. No se previene cuando llega al hospital, cuando llega al centro de salud. Porque cuando llega al centro de salud ya viene con el suicidio empezado. Ya viene con el intento de autoeliminación. Ya viene herido o de la manera que sea que haya tratado de quitarse la vida. Ahí hay que atenderlo. Y muchas veces internarlo y pasarlo al psiquiatra, pasarlo al psicólogo y hacerle tratamiento. A veces se salva, otras veces no. Por eso la prevención es en comunidad. Somos nosotros, los miembros de la comunidad. Cada persona puede prevenir un suicidio. No es necesario que sea médico, no es necesario psiquiatra ni psicólogo. Cada persona, el panchero, la cajera del supermercado, el taxista que camina por acá, por la plaza. Cada persona puede prevenir el suicidio porque puede mirar al otro. Que está mal, que te pasa, que te veo diferente, estás bajoneado, estás caído. Interesarnos más por el otro. Las personas que están con el suicidio están esperando que alguien les hable y que alguien les pregunte qué les pasa. ¡Suscríbete al canal!